En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Salmo 77 El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Cuando hemos escuchado y conocemos el poder del Señor y de su gloria, cuando nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. A las nubes mandó desde lo alto, que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistará. El Señor les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste.